Buenas tardes, les saludo este 9 de junio para darles a conocer la actualización de casos de coronavirus en el país. Cerramos este martes con los siguientes datos. 364 casos positivos de estos, 202 son hombres y 162 mujeres de los siguientes departamentos. 233 en Guatemala, 16 en El Progreso, 28 en Quetzaltenango, 39 en San Marcos, 11 en Petén, 8 en Escuintra, 7 en Xuchitepeque, 5 en Sololá, 4 en Santa Rosa, 4 en Retaluleu, 2 en Chimaltenango, en Baja Verapaz y en Zacatepeque. Así como también 1 en Zacapa, en Huehuetenango y en Alta Verapaz. Lamentamos profundamente el fallecimiento de 22 personas. Nuestras más sinceras condolencias para sus familiares. Se trata de 14 de sexo masculino de las edades de 29, 33, 66, 75, 68, 72, 89, 44, 50, 57, 83, 47 y 2 de 60 años. Así como 8 de sexo femenino de 18, 63, 64, 65, 80, 76 y 2 de 62 años. Contamos con 90 pacientes recuperados y realizamos un total de 1,583 pruebas. Tenemos 6,162 casos activos en el país. 1,413 pacientes recuperados para un total de 7,866 casos. Una buena noticia, hoy en el Hospital Regional de Occidente tuvimos el primer paciente extubado de esta emergencia del COVID-19. Se trata de un hombre de 55 años que estuvo 21 días bajo ventilación. Y hoy pudo respirar nuevamente sin necesidad de ser asistido. Gracias por su valentía. Muchas gracias al personal médico, paramédico, por ese gran compromiso. Por favor, recordemos continuar con todas las medidas preventivas que hemos recomendado. El uso de mascarilla, el lavado constante de manos, el distanciamiento social. Por favor, evitemos cualquier contacto físico para saludarnos. Agradecemos también por cumplir todas las disposiciones del señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatey. Dios bendiga, Guatemala. Muy buenas tardes. Bueno, las palabras del ministro de Salud Hugo Monroy, quien confirmó este martes 364 casos positivos de COVID-19, dentro de los cuales 202 son de sexo masculino y 162 de sexo femenino. 233 personas de estas que han sido detectadas son de la región central, es decir, del departamento de Guatemala. Además, se lamenta el fallecimiento de 22 personas entre las ciudades de 29 a 89 años. Ahí está en este caso el renglón de sexo masculino y en el caso del sexo femenino de 18 a 80 años. Bueno, ahí están entonces los datos del ministro de Salud, 8,866 casos por todos en Guatemala, de los cuales hay activos 6,162, ya se han recuperado 1,413 y los demás lamentablemente han perdido la vida.